¿Tú traiste los panderos? Pues claro, yo siempre tengo unos bultos Pues llámate a Alan, a Jampi y a Andriel Dale, que la vamos a formar ahora Ya no vengan, que los van a regañar Jovencitos, ¿a dónde ustedes se creen que van con eso? Me llevé el pandero pa' la escuela y me regañaron Pero nadie dijo lo mucho que ellos gozaron Me llevé el pandero pa' la escuela y me regañaron Pero nadie dijo lo mucho que ellos gozaron Me llevé el pandero ayer pa' la escuela Para enseñarle plena a la maestra Y pa' que aprendiera a todos los nenes y también las nenas Que yo represento a mi cultura y a mi bandera Me llevé el pandero pa' la escuela y me regañaron Pero nadie dijo lo mucho que ellos gozaron Me llevé el pandero pa' la escuela y me regañaron Pero nadie dijo lo mucho que ellos gozaron Rápido me llamaron a la principal Y cuando llegó me iban a regañar Rápido hasta que la bandera está para tocar Y cuando lo hice ya se pusieron a bailar Mira cómo baila la Missy 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 Me llevé el pandero pa' la escuela y me regañaron La directora y la maestra bendito me lo quitaron Me llevé el pandero pa' la escuela y me regañaron Yo quería cantar de plena pa' la nena de sexto grado Me llevé el pandero pa' la escuela y me regañaron Pero después no hubo un problema porque me lo entregaron Me llevé el pandero pa' la escuela y me regañaron Estaba toda la escuela bailando Y cómo gozaron Me llevé el pandero pa' la escuela y me regañaron Me llevé el pandero porque soy penejero Me llevé el pandero pa' la escuela y me regañaron Ese día en la escuela ven allí y bailaron Me llevé el pandero pa' la escuela y me regañaron Esta moña dice así Sube la mano, sube, sube la mano Sube la mano, sube, sube la mano Zapara, París, Zapara 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 Zapara, París Me llevé el pandero pa' la escuela y me regañaron Pero nadie dijo lo mucho que ellos gozaron Me llevé el pandero pa' la escuela y me regañaron Pero nadie dijo lo mucho que ellos gozaron Me llevé el pandero pa' la escuela y me regañaron Pero nadie dijo lo mucho que ellos gozaron O más que ellos gozaron De las casas de la escuela y me llevé el pandero pa' la escuela y me llevé el pandero